Las cantidades que vamos a hacer son 4 tomates y 4 chiles serranos, o sea un chile por tomate. Aquí tenemos ya listo nuestro molcajete y ahora sí ya vamos a pasar esto al molcajete, el tomate y los chilitos. ¿Qué pasó? Estamos pelando los tomatitos. Vamos a quitarle la pielecita al tomate, pero si ustedes no se la quieren quitar, pues no es necesario. Una vez que ya tenemos esto listo, vamos a agregarle un pedacito de cebolla. Vean, es como una rebanadita. Y vamos a agregarle también 2 ajos. Partimos la cebolla en chiquito. La cebolla la vamos a partir en chiquito, pues para que se nos haga más fácil a la hora de moler la salsa en el molcajete. Y listo chicas, vamos a empezar a moler la salsa. Bien amigas, también teníamos este molcajete. Chiquito. Pero este es más chiquito, veanlo. Pero como es más salsa, pues estamos usando este molcajete. Vean, comparen que es más grande este. Pero si quieren hacer, este sirve como para un tomate y un chilito nada más. O para servir también, verdad, porque está muy chiquito. Listo, ya está aquí todo molido. Ahora le vamos a agregar una cucharada de sal. Y ahí le va uno, ahí le va uno. Uno tanteando chicas. Sí. Se le va poniendo y es probando. ¿Según no? Sí, según qué tanta sal quieren echarle, pues no le vayan a poner toda la cuchara. Vayanle poniendo de media cucharita y luego lo van probando. Ahora vamos a agregarle... Se adorna con unas hojitas de cilantro. Si les gusta el cilantro o perejil, lo que les guste. Cilantro o perejil, ese es nada más para que le agarre otro sabor. Pero como a nosotras nos gusta mucho el perejil, digo el perejil, no chicas, ya ven, el cilantro. A nosotras nos encanta el olor que tiene el cilantro. Ay, nada más de olerlo hasta da hambre. Sí. Y a otros les gusta el perejil, pues ya se dé gusto. Y el cilantro... Cada quien le pone a su gusto, perejil o cilantro. Y el cilantro no se muele todo, debe de quedar nada más así, tantito, porque pues ese verde le adorna. Igual la cantidad a poner, pues es al gusto de cada quien, ¿verdad? Le pueden poner poquito, más o menos, o pues mucho, ya depende de la persona. Y listo, amigas, vean qué rico quedó. Les digo, los cilantro no son molidos todos porque es lo que le adorna también a la salsa. Vean qué rica se ve, la cuchara de sal no, nada más le echamos media cucharada de sal, nada más la mitad. Bueno, porque esta es una cuchara muy grande, ¿verdad? Con media tubo. Así que, listo a disfrutar nuestra deliciosa salsa de molcajete preparada por mi mamá, chicas. Ay, si estuvieran aquí, les convidaba para que la probaran, porque está deliciosa. Y yo no sé por qué, siempre la comida que hacen las mamás, queda más rica todavía. Voy a preparar un rico desayuno mexicano y está haciendo las tortillas de harina. Chicas, la receta no se las pongo porque ya está aquí en el canal. Así que, pues, no tiene caso que les haga placer el tiempo viendo la receta. Si a alguien le interesa, aquí en el canal está la receta de tortillas de harina que están deliciosas, chicas. Y quedan bien blanditas. Miren, aquí está ya la salsa de molcajete esperándonos. Y ahorita están preparando las tortillas de harina. Miren, aquí estamos ya en las tortillas de harina. Aquí paloteando y aquí estamos poniendo las que ya van a estar listas, pero primero queremos juntar varias antes de ponerlas en la lumbre, ¿verdad? Aquí están todas operando. A la sociedad nos está ayudando a encaminarlas. Y luego las pone aquí y luego mi mamá las termina de extender. Y ahorita yo las voy a poner a cocer en la lumbre. Todos en familia cooperamos para hacer las tortillas de harina. Y es que ahora en la mañana mi mamá nos sorprendió que iba a hacer un desayuno mexicano con salsa de molcajete. Y no estaba planeado. Y le digo, déjeme ir rápido por la cámara. Y por eso salió todo así de imprevisto, chicas. ¿Vean qué rico? Aquí estamos ya cociendo las tortillas de harina, chicas. Vean qué ricas se ven. Me encanta ver que se le levantan las burbujitas. Miren, aquí estoy poniendo de tres en tres para acabar más rápido. Y las estoy guardando, chicas. Aquí para que se conserven calientitas. Miren, aquí están. Y así es más rápido. De tres, dos aquí y una acá. Listo, vean. Aquí en un tortillero, en una bolsa plástica, puse las tortillas para que se conserven bien calientitas. Chicas, de verdad que se conservan bien calientitas adentro de una bolsa de plástico. Ahorita para... Se supone que es un desayuno mexicano, chicas. Pero más bien ya es comida para nosotros. Porque como es domingo, pues hoy nos levantamos más tarde. Miren, así se ponen en el tortillero, en una bolsa plástica. Se tapa muy bien y con una tapadera. Y así se conservan muy bien hasta la hora de la comida. Se conservan calientitas. Miren, aquí ya estamos terminando nuestro desayuno. Yo lo preparo mis frijolitos. Aquí los tengo porque a mí me gustan con chorizo. Miren, y aquí tenemos unos tamalitos también. Y a mi mamá le gustan los frijoles, pero con comino. A ella no le gustan con chorizo. Así que aquí están frijolitos con comino. Acá están unos tamales, porque Ana Sofía no quiere tamal. Así que aquí, miren, aquí los estamos calentando. Y yo ahorita aquí voy a preparar unos frijolitos con chorizo. Vean, qué rico, chicas. Y todas cooperamos para hacer este rico desayuno. Desayuno comida, chicas. Como es domingo, pues ustedes saben que los domingos se levanta uno tarde y pues ya desayuna uno más bien de comida, ¿verdad? Miren, si pudieran oler. Miren, y acá en la mesa ya tengo listo la salsita con las tortillas de harina recién hechas. Este es suyo, mamá. Sí. Y uno es mío. Sofía no quiere. No. Ya voy a machucar los frijolitos. Vean, los tamalitos mejor los pelamos para que se calienten más rápido. Ay, a mi me gusta mucho con chorizo. ¿Tiene un trozo en las hojas contigo para degradar? Sí, miren, acá están las hojas. Y acá está ya así peladito nuestro tamal. Y aquí está ya listo, miren, con unos frijolitos con chorizo y pesito arriba, un tamalito y una rica tortilla de harina súper media calientita. Y ahorita le voy a echar la salsita de molcajete. Y acá tengo las demás tortillas, pero hay que taparlas para que no se nos vayan a enfriar. Vean qué delicioso será mi comida, chicas. No es por presumírselas, pero esto va a estar súper mega delicioso. Y bueno, amigas, aquí me despido de ustedes. Porque, pues ya tengo hambre y de ver esta deliciosura, mmm, sí, está bien rico. Ahorita le voy a poner mi deliciosa salsita de molcajete, pero con precaución porque parece que sí está picocita. Así que espero que les haya gustado este delicioso desayuno mexicano con salsa de molcajete. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!